...el rebote, es para los que visten de rosa o de salmón, el equipo de Caguas picadito nuevamente con Mitchell que va contra el cristal y es bueno el del empate. Y ahí un buen esquina izquierda para Stephen Thompson Jr. consigue su primer triple de la noche. Buscando atacar adentro y consigue el canasto también con pique. Esa cancha Travis Trice por el equipo de los criollos, lo va a defender Darion Scottville y va a sacar el equipo de Caguas, es Akil Mitchell que va a intentar el triple y lo consiguió Akil Mitchell el panameño para cerrar. Aquí entonces viene el equipo de los criollos con Travis Trice, el pase para Akil Mitchell que también va a buscar el triple y cobró Akil Mitchell y el equipo de Caguas. Se está acercando a nueve puntos, bajando nuevamente a los criollos de Caguas pero quedan solo ocho para tirar. Es Akil Mitchell jugando por encima de Wengen Gabriel con el ganchito, es corto y es bueno también para Akil Mitchell. Se mantiene entonces la posición para los criollos de Caguas en este último minuto, en esta primera mitad. Gran pase para Akil Mitchell, el ganchito es bueno, otro más en la pintura para los criollos. 8.58, restando menos de dos minutos, otro balón que se va a robar el equipo de Caguas, se lo ha robado a Richard Núñez y a correr los que visten de salmón. Es entonces Akil Mitchell suavecito contra el cristal, canasto fácil y el equipo de los que había la controla, Jervain Bishop. Buscando en quien apoyar, se van con Mitchell, el panameño va a meterle mollero a un cibranchi y le quedan solo tres segundos. Mitchell con el ganchito y conseguí el canasto para los criollos. Y ese ganchito es letra. Buscando en el poste bajo al refuerzo, Akil Mitchell. Le va a ponerle mollero allí a Christian D'Uribe, por aquí, por allá va con el tiro y otro ganchito que es bueno. Y el equipo de Caguas está en la pintura, buscar sacarle provecho a la bonificación. Precisamente el balón va para Romero que se va a girar y le sacaron el balón de las manos. Se la robó allí Louis King. Louis King adelantado, que va a dos manos, Akil Mitchell y la sembró. Ocho.